A mi derecha tengo a Xavi Álvarez, que va a hacer las funciones conmigo de segundo entrenador. También en la parcela donde él es un gran especialista, que es el trabajo con los porteros del equipo. Y bueno, la verdad que ha sido una de las cosas más positivas, una cosa muy positiva que yo me he encontrado aquí en mi inicio en el hijuelo, porque ya compartimos juntos cuerpo técnico, además con las mismas funciones que vamos a desempeñar ahora. Trabajo con los porteros y ese segundo entrenador, y bueno, una persona de mi máxima confianza, que conoce muy bien el club, que lleva muchos años aquí, y evidentemente va a facilitar, o está mejor dicho, facilitando muchas cosas en el día a día para mí. Más a la derecha está Daniel Hernández, que va a ser el preparador físico del equipo. También una persona que primero tuve como jugador, de mi máxima confianza, después como readaptador y como preparador físico en la selección de Castilla y León. Y bueno, un especialista en temas de control de la carga, y una persona muy importante para mí en el trabajo diario con los jugadores, desde la parcela condicional, que se complementa a la perfección con Pedro Vicente, que es el fisioterapeuta del equipo, que también aporta esa experiencia en el club como Xavi, y que se complementa muy bien en los trabajos que queremos llevar a cabo con los futbolistas, con Dani, pero que también tiene una parte importante para mí, que es su conocimiento de lo que es el fútbol, porque yo le conocí siendo jugador y también le considero una persona que me aporta en el día a día, junto a las parcelas que parecen un poco más técnicas, como es Pedro, evidentemente su función es la que es, que es vital y fundamental, pero como os digo, también es una persona que conoce perfectamente el juego y al futbolista, y con eso estoy más que servido. Gracias.